Y llega más fuerte que nunca, pura explosión musical Y suénele bonito Decidiste hoy marcharte de mi vida Pues en mí has encontrado tanto error Los pretextos y mentiras siempre salen Hoy el viento está corriendo a tu favor ¿Y para qué me enamoraste y me fingías tanto amor? Yo te entregué toda mi alma con pasión ¿Y para qué me decías que me amabas Si en el fondo de tu alma siempre había una atracción? ¿Y para qué en las noches me jurabas Que la luna y las estrellas son testigos de este amor? ¿Y para qué? Y ahí te va chiquita Pura explosión musical Hoy el tiempo ya ha pasado y es inútil Pura todo lo que mi alma destrozó Te deseo buena suerte así que hiciste Los recuerdos matarán tu corazón ¿Y para qué me decías que me amabas Si en el fondo de tu alma siempre había una atracción? ¿Y para qué en las noches me jurabas Que la luna y las estrellas son testigos de este amor? ¿Y para qué?